17 mil millones de pesos para la ciudad de Valledupar y sus corregimientos destinó el Ministerio de Hacienda. La buena noticia la entregó su alcalde, el doctor Freddy Sogarras Reales. Se trata de un trabajo importante para lograr el desahorro de casi 17 mil millones de pesos para propósitos de libre inversión que van a fortalecer educación, agua potable en los corregimientos, igualmente el espacio público y la transitabilidad en Valledupar. Es la buena voluntad del gobierno, en cabeza del ministro Mauricio Cárdenas, que hoy vuelve a creer y le da la confianza al municipio de Valledupar por el ordenamiento que le hemos dado a la finanza y que esto permite que fluyan los recursos y que son casi 17 mil millones que van a fortalecer el plan de desarrollo y que se van a ejecutar con toda la transparencia que nos hemos comprometido. Con esta millonaria inversión en Valledupar y sus corregimientos se pretende dar calidad de vida y mejorar el tejido social de sus habitantes y complementar los programas sociales del Plan de Desarrollo de la Administración Municipal. En Bogotá, la presencia de Valledupar Noticias con Ramón Alberto Soto. Gracias. Gracias.